Roca, tu pop rock alternativo y más presenta En Rotación Son las bandas que entraron a nuestra programación musical Y ellos son Corto plazo, sin permiso No dejes de despertarme cuando mi alma duerme Eclipse y Ulises de Rescate, transparente Transparente, corazón DJ Complex y Esencia PR, qué color Marcados, llénanos de ti Red, Gone Mesver, más fuerte D.C. Soberano, incomparable Pepe López Band y Mashley Sanz, implacable Rojo, como luz llegó 7. A mi esencia Waltz, entre el cielo y la tierra Ancla Escúchalos, sonando fuerte en Roca, tu pop rock alternativo Y más Tome Véron La La Gracias por ver el video.